Bueno, pues veamos el recuento oficial de delegados que ganaron todos los candidatos este super martes y pues ya vemos que este 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 conteo no ha terminado. Hasta ahora la cifra de delegados es la siguiente. Entre los demócratas Hillary Clinton cuenta con 818 y Barack Obama con 600 con 730. Ambos están todavía lejos de conseguir los dos mil veinticinco necesarios para obtener la candidatura de su partido. Ahora en el lado republicano John McCain tiene 680, Mitt Romney 270, Mike Huckabee 176 y Ron Paul solamente 16. Los republicanos necesitan mil ciento noventa y un delegados para lograr la nominación. Pero ya quedó atrás el super martes y las carreras por la nominación en ambos partidos todavía no se han decidido. Vamos a hablar de lo que pueden disparar de parar las contiendas futuras y para ello nos acompaña el profesor Stephen Schmidt de la Universidad Estatal de Iowa. Bueno profesor, esta ha sido tal vez una de las contiendas con más particularidades y una de ellas fue que el famoso super martes no definió a los favoritos y que incluso hay más delegados en juego en los estados por venir que los que se jugaron ayer. Sí, en realidad el super martes resultó en un empate en el partido demócrata y en el partido republicano es peor porque todavía hay tres candidatos, se viraron las posiciones, ahora Huckabee es el número dos. Entonces, las contiendas que vienen en las próximas semanas son importantísimas y hay muchos delegados como habíamos dicho antes, pues en el super martes únicamente es un porcentaje. Para McCain, me consta Claudia, que lo que estaba hablando Juan Carlos, para McCain podría ser muy importante tratar de aproximarse a la comunidad hispana, a la comunidad latina, por ejemplo en Texas, en otros estados donde hay gran número de votantes latinos, hispanos. Él tiene una posición acerca de la inmigración bastante progresista, él es uno de los que fomentaron la ley que se llama McCain-Kennedy, que es la ley para darle amnestía a los latinos, pero los latinos parece que no saben que él es realmente bastante progresista en ese sentido. Pero ese progresismo le está creando problemas con sus copartidarios, que más que celebrar el triunfo de ayer están preocupados porque sus ideas no son tan conservadoras como las de todos los republicanos. Claudia, correcto, pero el problema es que uno tiene que jugar el juego a dos niveles, es como ajedrez tridimensional. Él puede tener en la comunidad hispana sus militantes que educan al votante hispano sobre su posición sin hacerlo, digamos, el lema principal de su campaña. Inclusive lo interesante es que Huckabee, el que salió en segundo lugar y que va a apoyar a McCain ya cuando llega el momento, también tiene una posición no muy dura contra los inmigrantes. Por ejemplo, él cree que no es justo deportar a niños de inmigrantes que nacieron en los Estados Unidos. Entonces yo creo que hay una posibilidad que los republicanos puedan educar y aproximarse ya después de que termine este proceso de escoger al candidato para tratar de traer a los hispanos otra vez un poco más al partido republicano. Ahora, muy brevemente, por el lado demócrata, dos cuestiones. Una, negros con Obama, latinos con Clinton y Clinton sin dinero. Es un préstamo de 5 millones de dólares. Bueno, sí, acabamos de ver que Clinton sin dinero y me acaban de dar un informe que bastantes empleados de la campaña de Clinton están, bueno, les van a suspender su salario por unas semanas, no sé qué. La cosa se está apretando bastante. Barack Obama ha tenido un gran éxito en recolectar fondos para su campaña de cientos de miles de personas que dan pequeñas cantidades pero que acumulan a millones de dólares. Y eso es interesante porque yo creo que Barack Obama posiblemente pueda tener más fondos para continuar su campaña que Hillary Clinton que parece que se le está acabando el dinero. Y parece peligrosa esa división entre negros y hispanos porque a la hora de llegar divididos a noviembre pues no se sabe qué pueda pasar. Es muy peligroso. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Claudia.